Este es un 2009 Mercedes-Benz S550. Esta sedán tiene una transmisión automática de 7 velocidades y un motor V8 de 5.5 litros. Sus características principales incluyen asiento delantero con ventilador, un sistema de auto tipo Harman Kardon, radio del satélite sin comerciales, una suspensión activa de tipo Airmatic, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de alumno y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con insertos de madera y furado en cuero, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia y este vehículo tiene menos de 58,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona. ¡Gracias! 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 Gracias.